Te siento en mi piel Es perfecta, ven quítame esta pena Como un beso tuyo Se ilumina mi vida Se comporta mi alma Y no pido mas nada Como un beso tuyo Se ilumina mi vida Se comporta mi alma Y no pido mas nada Luz de luna llena Luz de primavera Te daré hasta mi vida Lo único que me queda Te daré hasta mi vida Lo único que me queda Te daré hasta mi vida Lo único que me queda Con un beso tuyo Se ilumina mi vida Se comporta mi alma Y no pido mas nada Con un beso tuyo Se ilumina mi vida Se comporta mi alma Y no pido mas nada Se comporta mi alma Y no pido mas nada Luz de luna llena Flor de primavera Flor de primavera Te daré hasta mi vida Lo único que me queda Luz de luna llena Flor de primavera Te daré hasta mi vida Lo único que me queda Luz de luna llena Flor de primavera Te daré hasta mi vida Te daré hasta mi vida Te daré hasta mi vida Lo único que me queda Pero no me dejes Pero no me dejes Que me muero de amor Pero no me dejes Pero no me dejes Pero no me dejes Pero no me dejes Que me muero de amor Pero no me dejes Pero no me dejes Pero no me dejes Pero no me dejes Que me muero de amor Pero no me dejes Pero no me dejes